No le des alas al dengue No te automediques y ve al médico si tienes estos síntomas Fiebre de 2 a 7 días Decaimiento, malestar general y escalofríos Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y articulaciones Náuseas y vómito Aparición de manchas en la piel Picazón o sangrados de nariz y encías Si se presentan estos signos de alarma como dolor de abdomen intenso Mareo y desmayo Vómitos persistentes Somnolencia e intranquilidad Debes acudir de inmediato al médico Prevenir el dengue hace que la ciudad avance segura Alcaldía de Bucaramanga Aparición de manchas en la piel Hola, ¿qué tal? Una feliz noche para todos Siete de la noche, un minuto Estamos en vivo a esta hora Desde la carrera 27 con calle 45 Mostrándoles lo que es el plan Desembotellemos aquí en la capital En Santanderano Nos acompaña precisamente a esta hora El director de tránsito de Bucaramanga Carlos Bueno ¿Qué es lo que queremos mostrar en la noche de hoy? ¿Qué es lo que queremos mostrar en la noche de la carrera 27? Movilidad sobre la carrera 27 Gracias Oscar Precisamente lo que hoy queremos presentar a los guzmán dices Es un análisis del monitoreo que se ha venido realizando en los últimos 30 días La medida ha funcionado o no ha funcionado ¿Cuáles son los días que mejor funcionan? ¿Cuáles son los días que no están funcionando? Uno, porque tenemos un reto Y es que los puntos más críticos Podamos hacer acciones pequeñas Con los agentes de tránsito Con los reguladores viales Crear una ruta de movilidad rápida Esto redujo tiempos de horas De 10 a 40 minutos Hasta 30 minutos Permitiéndole a los bumangueses Mejorar su calidad de vida En el tema de movilidad Ahora, por este análisis Nos va a permitir tomar decisiones Frente a las horas más complejas en la mañana Porque ya no solamente es el problema De salir de Bucaramanga Sino en la mañana entrar a Bucaramanga Y tenemos que ser claros Los problemas de movilidad de Bucaramanga Obedecen a un atraso de horas de más de 12 años Que quedaron inconclusas Nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas Para buscar soluciones oportunas En la medida en que vamos avanzando Con la construcción de grandes proyectos Pero para hablarnos de ese escándalo Y el análisis del escándalo Pues hoy estamos junto al director del tránsito Para que quede él contándonos Las cifras y el análisis del tránsito Muy bien, alcalde, al director ¿Cómo se hace toda esta medición? Y lo bueno Para dárselo a conocer a toda la ciudadanía Es que nosotros Cosas que nos dijo el alcalde Es que necesitamos entender Cómo nos movimos los caraméricos De las policías Desafortunadamente No se contaban herramientas Para poder interrumpir Desde la ciudad Y lo que nos puede desarrollar Es una herramienta Que permite capturar Todas las bases de agua Todo lo que hay en las plataformas Usan Google Usan datos de EFES Porque digamos Es una plataforma Y esto nos permitió Tener indicadores Y entender Cómo está la movilidad En cualquier parte de la ciudad Cualquier día En la semana Digamos Fue la primera Tarea que nos interrumpió el alcalde Es ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los puntos críticos De la ciudad? Y si establecemos medidas ¿Cuánto estamos mejorando? Ya logramos Hoy estamos haciendo el lanzamiento De esa plataforma Que inicialmente Va a estar para uso De la dirección De la ciudad Para hacer sus análisis Pero que a futuro De lo que cree el alcalde Se van a empezar A generar indicadores En tiempo Para que todos los usuarios Puedan entender Cómo están mejorando Las cifras En Bucaramanga Expliquemos de una forma Más fácil Entonces Nos van a ver ustedes A través de nuestras pantallas Lo van a ver ustedes Aquí Ese escáner Esa data Que se tuvo ¿Cuándo es cuando Se tiene más movilidad? ¿Cuándo menos? ¿Y qué cifras? Arroja Todo este escáner Vuelvo y repito ¿Qué es data? ¿Qué es en tiempo real? ¿Qué hace lo que ustedes Están sacando, director? Sí, efectivamente Lo que es una plataforma Que nos permite ver Las curvas de demora Es decir ¿En qué momento Nos estamos demorando En las vías? ¿En qué momento Nos estamos demorando? ¿Cuáles son los días Nos han comprado? Para que debemos De una forma más complicada Y atacar el problema De los sectores virtuales Lo que sabemos Que hasta la 27 Era un problema De hora piso Y establecimos Esta estrategia Que estamos encontrando La implementación Esa idea Que en algún momento Se hizo el maravilloso Con el sustraalcalde En la calle 33 Necesitamos Intermuntar Una medida de soporte Al corto plazo O en vida Es Y esa medida De implementación Acá ha logrado Una reducción Bastante importante Una reducción Es casi Al 50% Es decir Las personas Están demorando La mitad del tiempo Que antes Estaban demorando Cruzando la 27 Y eso nos lo permite Las plataformas Que se desarrollaban Para poder entender Que está ocurriendo Alcalde Esto es hoy Con cifras Es con hechos reales Para las ciudadanías Ya sabemos Ya sabemos También Qué medidas Tomar Porque esto Mejora la calidad De vida También de la gente Nosotros somos Concientes De los problemas De fondo De la ciudad No se retornan Pero sí Hemos logrado Contestar El impacto De estos problemas El primer mensaje Hay autoridad Y la autoridad Refleja Soluciones Y estos Esta información Que nos entrega Hoy el director De tránsito A través del escáner De la movilidad Nos muestra Un 50% En la mejora De la movilidad Lo que quiere decir Antes Sin indicativo Ahora Si hacemos Un avance Sistemático No solamente La 20 Sino Como ya Empezamos En las 23 Y podemos Seguir Identificando Los tiempos Y las horas Pues vamos A lograr Un avance Importante No solamente Los cerrar Sino que La cultura Del ciudadano También está Partícipe Y decir Oiga Yo Voy a Parquear bien Voy a salir A otras A horas distintas Y no requiero Salir hasta ahora Voy a tratar De utilizar El carro Entre varias personas ¿Qué quiere decir? La movilidad No solamente Es un problema De más fuentes Más Tiene su problema De transformarla En la manera De movernos Y hoy Pues lo que me da gusto Es decir En las 23 Veces Lo que va corrido De 100 días De gobierno Podemos dar Resultados grandes Por acciones Pequeñas Y no nos han podido Tomar las estrategias De la dirección De la dirección De la dirección De el estado Como Esta que tenemos En las 23 Como los Cantos Tractores Y bueno Como decir Que vienen En los últimos días Para la movilidad No se preguntan Acá en redes sociales Alcalde Debe ser continuo Todo esto Porque Vemos la movilidad Y hay personas Que la están transitando En estos momentos Y que nos escriben Y que han recorrido En menor tiempo Por la carrera 27 Es corrido Desde la avenida Quebrada Seca Hasta la calle 56 Bueno Lo que he dicho De manera Las problemáticas Son en varios puntos Hoy Nos hemos tomado Los puntos Más álgidos Más críticos De manera Sistemática Vamos a ir abordando Puntos como la 56 Vamos a abordar La 15 Y vamos a tratar De buscar Otras horas Que se vuelven Contestos Como entrar A la ciudad Son situaciones Pregunta a la gente Aquí El director En redes sociales ¿Cómo funciona Realmente Todo ese escáner De la movilidad Si hay la posibilidad De que la misma gente Puede ver Los resultados Sí Inicialmente Próximamente Vamos a estar lanzando Un observatorio De movilidad Que digamos De la labor Que también Nos encarga Alcalde La idea Es que Esta información Es pública Y a día Vamos a estar Reportando Qué está pasando En los principales Corredores De la ciudad Eso basado En la información Que vamos a tener En el escáner Recordemos Que tenemos Información De 165 días Del año En todas las vías De la ciudad A cualquier momento Y vemos Por ejemplo Acá en el correo De la carrera En los pies Podemos ver Las imágenes Vemos la diferencia Que hay Se ha reducido Una hora Una hora Pico Que antes Se demoraba Se demoraba Toda una hora Completa Desde las 6 y media De la tarde Hasta las 7 y media Era una conjeción Continua Ahora siendo Las 7 de la noche Entonces con las vías De la noche Eso ya es Una mejora Sensible Y eso Logramos No solamente Percibirlo Sino medirlo Con el escáner Precisamente Lo que usted Está diciendo Vamos a otro punto Acá sobre la carrera 27 Está Jorge Bellamizare Jorge ¿Cómo se encuentra? Muéstrenos la carrera 27 La vemos Por lo menos Donde nosotros Estamos Completamente Vacías Estamos en la 27 Con 48 ¿Qué muestra usted En este momento Jorge? Una zona muy importante Céntrica Y además Un punto neurálgico Y además un punto neurálgico Vital en este momento Donde la movilidad A esta hora Se encuentra en una hora Pico Y ustedes pueden observarlo Más que mis palabras Son lo que las imágenes Están mostrando Y es los vehículos Desplazándose Con total facilidad Así que Estamos seguros Que esta apuesta Que se ha hecho De la carrera 27 Y la carrera 33 Está funcionando Pero además La data Que nos va a aportar El escáner De la movilidad Va a ser Absolutamente Fundamental Y clave Porque nos va a dar Datos exactos Y precisos De cómo se está comportando La movilidad A través de este flujo Vehicular Manejado de esta manera Con este plan Desembotellemos Pero a la vez Va a permitir Esto generar Las estrategias Futuras Recordemos Que esta solamente Es la primera parte Dentro del plan Desembotellemos Y dentro del plan De los 100 días Pero que de eso Va a salir un resultado Para lo que viene Bucaramanga Porque después Del plan de desarrollo Bucaramanga Avanza Segura A partir de ese momento Vienen inversiones De otro nivel Esto es apenas El inicio Pero las inversiones Que va a dar El plan de desarrollo Van a permitir Que los datos Que nos aporta En este caso Es Fiables Y seguras Oscar Gerardo Miguel Alcalá Está en otro punto También De la ciudad En otro punto También acá Para mostrarles Miguel Como está La calle 45 Otro de los puntos En donde estamos Haciendo análisis En la Otro de los puntos Antes de esto El plan de desarrollo grande No No Tod Tod Ahora La calle Vamos a Alcalde, director, vemos como tal, como fluye, como la gente está contenta con este tipo de decisiones que realmente alegran un poco la vida, digámoslo, ya es ahora que va uno saliendo de trabajar y quiere llegar rápido a la casa. De manera reiterativa le digo a todo lo que pague, la constancia y la persistencia y la perseverancia es la que nos va a dar el resultado. En Bucaramanga estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no se nos puede enclarar en una semana. Lo que aplaudo de esta estrategia que la dirección de tránsito ha cogido es la persistencia. Llevamos más de dos meses, todas las noches, haciendo esto. De ahí está el resultado, la movilidad. Pero ¿dónde está el desafío? Pues que todos los comandeses aportemos su granito de arena. ¿Cómo es su granito de arena? Venga, dejen de dejar rotado el carro en todo lugar. Hoy le dio una imagen que me pasaba el director. Un carro parqueado en el espacio público al lado de un parqueadero. O sea, ¿por qué no lo mete al parqueadero? Dijo alguien que hay pa' el whisky, hay pa' el hielo. O sea, si tiene el parqueadero debe tener los dos vistos o al menos para el parqueadero. Entonces conciencia, ese es el trabajo. Todo, la corresponsabilidad y el buen manejo del espacio. ¿Para qué? Para que la joya sea efectiva. El reto más importante es que trabajemos todos. Hoy celebramos los buenos resultados de esta medida, pero el hecho de que la movilidad mejore, es que esto mismo lo podemos aplicar en otras horas y entre todos le apostemos. Que ahí es importante sus comentarios. Oigan, Andrés, esta hora es muy importante. Antes, claro, y que lo hagamos de tal manera y así todo manejamos. Alcalde, y ese es lo que vuelve a Bucaramanga bonita otra vez. Y utilizar esa línea también que tenemos habilitada en la alcaldía, la 316-777-705, y que nos cuenten qué está pasando en la ciudad. Pero nosotros tenemos una línea segura. Esta línea es para todo tipo de denuncia. Y la denuncia es una foto, un video. Oigan, Andrés, está pasando esto en el Parque de los Leones. Está pasando esto en el barrio San Miguel. Está pasando esto en el Gaitán. Está pasando esto en el barrio Claverial. Está pasando esto en transición. La foto, el video, para nosotros poder actuar. Por ejemplo, el alumbrado público, la movilidad, el hueco. Todo eso nos sirve a nosotros como un insumo para actuar y reaccionar de manera. Alcalde, muchas gracias. Y, director, finalmente nos preguntan también acá fotos y videos que se pueden tomar, dice la gente acá, y enviar también a hacer registros de los cazainfractores. Sí, efectivamente, recordemos que esta plataforma, vamos con el alcalde, ya hace un par de semanas, está dando muy buenos resultados. Con unos casi más de 300 videos que ya han enviado las personas. Recordemos que hay esa responsabilidad no solamente para portarnos bien, sino también para denunciar las acciones que vemos que no son adecuadas. Próximamente ya vamos a empezar a generar las primeras multas y se van a estar informando, porque esta plataforma no solamente para recibir videos, sino también para... Alcalde, nos siguen escribiendo acá, vamos a recoger toda esta data también, porque la gente también tiene que hacer parte de todo este ejercicio para que vuelva a Bucaramanga de nuevo, a ser bonito otra vez. Yo quiero hacer la invitación a todos los que me están viendo. Vamos a completar 100 días de gobierno. En estos 100 días podemos mostrar con hechos los avances que tiene la ciudad. Pero nos quedan desafíos aún más grandes. En temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de espacio público. Pero el más importante de todos es el bajarle un 5 de volumen al tema de la intolerancia. Es muy normal. Ver en un trastón un problema de movilidad, la gente agresiva, el insulto, venga, bajémosle un poco, cortámosle un poco los quesos de la tierra y de todos los fríos. Y la invitación final, este sábado, todos al estadio, pongámonos la camiseta por el equipo. Porque no es solamente la camiseta del equipo de Bucaramanga, sino la camiseta de la ciudad. De esta manera, entre todos, vamos a salir adelante. Alcalde, muchísimas gracias. Acá lo voy a dejar entonces con estas imágenes. Voy a darle rápidamente paso aquí a Jorge Villamizar para que nos cuente. Jorge, incluyó. Finalmente, la movilidad a esa hora, que no es normal a esta velocidad, por lo menos 20, 30 kilómetros por hora, andar sobre las 7 de la noche. Ya hay 17 minutos. Me hice un recorrido hace unos instantes por todo este espacio, por toda esta parte del corredor vial de la carrera 27, y absolutamente cómodo, no solamente para los vehículos que se desplazan sobre la carrera 27, sino también totalmente fluido para las calles que cruzan. Gracias. 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 Buenas noticias, Óscar Gerardo. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Si se presentan estos signos de alarma como dolor de abdomen intenso, mareo y desmayo, vómitos persistentes, somnolencia e intranquilidad. Al médico, prevenir el dengue hace que la ciudad avance segura. Alcaldía de Bucaramanga.